Música Mimi, ¿para qué es la torta? Es para mi escuela. ¿Por qué? Porque está de cumpleaños. ¿Y cuánto cumple? Siete. ¿Sesenta y? Sesenta y cuatro. Bien. Así, así, como ya. Hola. 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 Hoy quisiéramos mandar un saludo a la escuela que nos vio crecer como alumna. Y hoy está formando a nuestras hijas e hijos, la escuela Julieta de Serra Álvarez, que cumple sesenta y cuatro años al servicio de la educación de la comuna. Así que, por eso, un gran saludo de parte de la familia Sinosa Gómez y Cerón Gómez, a toda la escuela y a todos sus profesores. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Chau! ¡ Hola, mandor! Hola, soy Iván Torres, metrolólogo TVN Quiero enviar un gran saludo a mi comuna, San José de Maipo Que este mes de julio cumple 228 años Y un saludo muy especial a la Escuela Julieta Vézierra Y por supuesto a su profesora Claudia Pérez ¡Felicidades y buen tiempo! De contemplar la madrugada, no habrá más llanco regado sobre tu almohada, no habrá mañana... Hola, soy Matías Donoso, ex alumno de la Escuela Julieta de Serra Álvarez. Quiero mandar un gran saludo en su aniversario y también invitar a todos los niños que sigan cumpliendo con sus tareas y mantenerse bien en sus casas. Les mando un abrazo muy grande. Hola a todos, soy Pablo Brito, jugador de Coroloa, y bueno, quisiera mandar un gran saludo a la Escuela Julieta de Serra Álvarez y a todos los que la componen y son parte de esta maravillosa escuela, por sus 64 años de aniversario. Me siento feliz de haber sido ex alumno de esta escuela y espero que siga funcionando muchos años más. Un abrazo muy grande y gracias por los lindos recuerdos y por la enseñanza. ¡Cumpleaños, Félix! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Escuelitas! Quiero cumplar, Félix. ¡Félix, Félix! Hola, como ya sabrán, soy Isidora Fernando Ortega, y aquí con un video por este día tan especial, que no recuerdo cuál era, pero creo que fue la fundación de esta hermosísima escuela donde viví uno de los mejores años de mi vida. La extraño mucho, pero sé que mi escuela está bien y que todos dan su mejor esfuerzo en contra de esta pandemia. Profesores, estudiantes, psicólogos, terapeutas, y aunque yo no esté con ustedes, también apoyando, lo apoyo desde mi casita y desde mi corazoncito, así que... Bueno, quiero decir que mi escuela es la mejor, la mejor de todo el mundo, la mejor de toda la galaxia, y los quiero mucho. Yo me puse senti. Mandarle un abrazo virtual, mucho ánimo, mucha energía y cuídense mucho. Todo el fuá. Te queremos desear un feliz aniversario a la Escuela Julieta Becerra Álvarez por sus 64 años de dedicación, de esfuerzo que ha entregado a cada alumno que ha pasado de generación en generación. ¡Feliz cumpleaños! Hola, mi nombre es Karol Carriño, soy ex-alumna de la Escuela Julieta y ahora, apoderada, ya de que mi hijo se encuentra cursando prekinder, y quisimos ser partícipes de enviarles un saludo A la escuela y a toda su comunidad En su aniversario número 64 Hola, soy Tati Fernández Y le quiero mandar un saludo a la escuela Julieta Becerra Álvarez De San José de Malpo Espero que la pasen muy bien En su aniversario Que lo disfruten mucho Aunque en estos tiempos es un poco Distinto, igual podemos verle El lado positivo Les mando un abrazo y un besito Virtual Y eso, cuídense mucho, quédense en la casita Y espero que estén todos súper 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 bien